En el Boulevard de Oriente, el arte se siente. Este mural hace parte de lo que somos nosotros en estos momentos. Somos bailaneros de la vieja guardia, somos fabricantes de calzados, tenemos academia, representamos la cultura de Cali y me parece maravilloso. Sé que todo el mundo va a disfrutar de eso, venir a verlo, tomarle fotos, porque eso hace parte de la cultura y hace parte de nosotros como artistas. Te cuento, tengo fotos de cuando estaba el caño, cuando fueron tapando, tengo toda la historia hasta que lleguemos a esto. Es una cosa maravillosa porque por aquí hemos sufrido mucho a punta de barro y eso sí, pero ahora estamos viendo las mieles del éxito, como dice el cuento. Estamos contentos, gracias a la alcaldía, gracias a todo lo que está haciendo, la gestión que se hizo. Es maravilloso, para nosotros es muy maravilloso. Salero, dale, dale, duro, duro al cuero. Me curo con rumba. ¿Y vos?